amigos que tal buenos días otra vez en Punta Mesa estamos yendo al punto donde ayer le picó algo a la corvina en la tarde a ver si ahorita que está saliendo de la hiena nos vuelve a picar algo cuando esté en seca volvemos a trepar a la peña lograremos sacar alguna corvina algún chato el chatosaurio no sabemos amigos así que sigan viendo el vídeo ¡Suscríbete al canal! chato no me digas no me digas no me digas 5 kilos ahi esta otra vez con el serinoya ese serinoya va a dar mucho que hablar ven ahi con el valle que lo devuelvo se va? la chiquita si las chiquitas las chiquitas? si al agua bien bien al agua amigos miren la captura fue con este bayonet de surinoya ayer ha dado capturas este ha dado la captura de la corvina no? ayer con sistema de pistón ah 13 centímetros y medio vamos a seguir probando me parece que el señor elmer tiene algo no lo va a desbocar no lo va a desbocar no lo va a desbocar no lo asegure tanto le ayuda es alvaro cuidado no lo va a desbocar ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ese es? ahi esta un marco no no ha saltado el señor no no ha saltado el señor porque no? o es aracan era un aracantazo ahi puede ser de ahí pero no? como parecian si para el salar estamos esperando amigos la seca para pasar allá a las peñas que están ahí en medio ahora en llena solo nos queda pescar desde orilla ahi esta est immerse si le ha picado al baro tenemos Juan voy a abrirle un poquito el carrero quiere correr Álvaro ha querido correr un ratito ha querido correr un ratito pero de ahí se viene será chico, será grande, mediano parece medio grandecito chispas, me está llevando a salvo saracantos acá por la orilla, por la orilla es que lo estoy robando está robadito no quiere a las buenas o los males ahí está el chato no pataleas buen chato con este fulcrum pirata clarito sentí como el señor le ha caído a la tierra y al levantar pucha de la panza la captura fue con este fulcrum amigos lomo verde, panza blanquita todavía no ha picado no picó nada más amigos así es que vamos a comer ni un pique ya que nos vamos a mojar de todas maneras amigos ya estoy metido dentro del agua es o no es es o no es y empieza de nuevo la pasada a Liz López e y de nuevo Un zorro, un zorquilio Todo porque era ir a pescar rápido Ahora sí Ahora sí Chévere Gracias Mojaditos Vamos Vamos a ver Estas son las que revintan acá cerquita las piedras son las más peligrosas porque golpea con fuerza En cambio las que vienen reventando desde atrás no hay problema ¿Te ha picado o no? Al toque en el primer lance Chicón Otra vez va a ser tu camarógrafo creo Acá están picando porque abajo no pica nada ¿Qué? Ahí está amigos El primer chaparrito Con el Chilean Assassin El Pink Sardín Ahora Empieza la odisea, empieza la odisea No está seca del todo, falta una hora para que seque amigos pero igual estamos arriesgando un poquito A ver ¡Viene la ola fuerte! ¡Uy! ¡Me ha botado la pata! Me ha botado la pata ¡Ah! ahora su segundo picada grande chicos más grande está grande 2 a 0 no puede ser está grande qué hace qué hacer no te lo puedo creer no lo veo voy alistando el chingillo para guardar el lenguado 2 kilos, 2 kilos, cuidado con esa bala se puede desenganchar ¿lo metemos? sí, ahí ya lo sacamos que no se meta el señal si no, si no, si no, si no, si no no, su diente estoy de frío dame ventaja, dame ventaja 2 a 0 y buen chat es hora de sacar el precioso mi precioso mi precioso señor, no, no lo hagas vamos precioso tú puedes hacer ahora sí ahora sí la peñita azulita para mí cuidado con las olas muchachos cuidado con las olas vamos 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 piquen lenguaditos vamos 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 pica lenguadito no me quiso picar con el precioso así es que esto es un duelo de chileans no quiere picar con que está engreído chatitos engreídos ahorita van a ver ahorita van a ver buen chato a buen chato vamos con el otro chile a masa sin a ver si con este sí pica don elmer no avisa que había sacado una corruina chico que va a ser papá con el 05 j de shimon donde la picada a la pampa quiere alicate quita hay que liberarla a ver le creo no le creo quiero una de 5 kilos qué va a hacer ya se fue no si no que no quería botarla para allá para que se vaya para otro lado no lo voy a espantar ahí está no, ya está ahí ya se fue se viene el de 7 kilos el de 7 kilos o el de 7 gramos a ver dónde está chato saurio no se va a robar no se va a robar ahí está la super bestia con el de 8 rosadito vamos a levantarlo ahí está el chatito no, el anzuelo se ha metido en su panza Se ha metido el anzuelo en su panza Cuidado, cuidado, cuidado Ayer ya el señor Lo llevó Sí, 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 mejor Agarra el aval Cuidado, no se ve enganchado el anzuelo en su pata Mejor me aseguro Pobre chato, le han estirado su panza Salió, salió Dos a uno, dos a uno Y se ajusta el marcador Amigos, la captura fue con este Deyer 110 MD Floating Bonito color, no, rosadito Está queriendo rosadito ¿Está picado? Chicharrones Ha picado, pero con pejerrey Álvaro está con pejerrey ¿Cómo ayer a mí no me ha querido picado con pejerrey? ¿Qué pasa? ¿Recuerdan amigos los pejerreyes que hemos comprado ayer? Pues en la noche los hemos salado Y ahora lo estamos utilizando ¿Estás metido en pejerrey? A ver ¿Viene? Alfon, vete a picar lejos Con peje, con peje Peje chiquito ¿Acá dónde está? Ah, acá está ¿Está en la gaya? Sí ¿Está en la gaya? ¿Está en la gaya? Está en la gaya Es el único que tienes Es el único que está ahí Acá está ¿Trabajas? ¿Si es? ¿Está jalao? Si es pica Tú nomás, tú nomás ¿Qué? ¿Está jalando? ¿No sería yo que estoy jalándote con el señuelo? No, no Ah no, no, mi señuelo está acá Ah, sí ¿Ya? ¿Será grande? ¿Es chico o grande? ¿Se ha salido? No ¿Viene? Si viene, ¿no? Si viene, ¿no? Ahí está Ahí está ¿Y cómo a mí ayer no me ha picado nada? Como que je rey Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cuatro a uno No, tres a uno Cuatro a uno ¿Qué? ¿No? Sí Él pensó que se había ido Pero ahí está ¿A dónde se veírselo? No ¿ahui? Sí No ¿ahui? Sí Está por venir Ahí está detrás de ti detrás de ti detrás de ti gracias 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 vamos gracias peñitas gracias no? no sé 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 Así es que los caballeros hemos sacrificado. Ok. ¿Shanke? Sí. Miren las estrellas. El firmamento en el agua. Las estrellas. Nos vemos allá. Gracias. Punta mesa. Antes de empezar una jornada no era nada como comer un cupcake preparado en casa. ¿Quién lo ha preparado? Ella. Buscando pulpo. No se mete, mete más. ¿Qué hay pulpo? Un pulpo. ¿Hay pulpo? Ya señores me muestre pulpo. Ahí está el pulpo. Bien. Estrellita. ¡Pling! Claro. ¿Qué hay acá? Ahí está plagado de erizo. Para un picante. ¿Picante o para más? Son lenguitas. Tengo ahí los erizos. Amigos ya me cambié de ropa. Estoy seco. Amito los mariscos que hace acá el señor Elmer. Acá no. Cangrejo, marisco, almeja. Pulpito también está saliendo. Bonita playa. Punta mesa amigos. En Tacna. Paga, paga. Buena playa amigos. Bueno amigos. Si culmina el video del día de hoy. Cortito nada más. Pero preciso. Ya volveremos otro día por esta playa. Buena, buena. Es algo arriesgado ir a esa piedra. Pero vale la pena. Compensa. Ya saben. No se olviden de comentar. Suscribirse. Dejen su me gusta. Síganos en Facebook. En TikTok. En YouTube obviamente también. Sigan la página de Facebook. Porque ahí también se transmite el mismo video. Adelantos. Cosas que acá a veces no se pueden transmitir. Videos cortitos. Nos vemos en el siguiente video amigos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.